Y porque somos tuyos y para ti, somos los aires del pacífico, acá les presentamos los nuevecitos, se llama Virus. Claro que si, y este tema es para nuestros compadres, los sitios del barrio San Antonio, hasta Saldana, ya en mi minuto. Y esto es un nuevecitos para toda la raza carnavalera. ¡Gósalo, gósalo! ¡Gósalo, gósalo! Y que siga bailando mi compadre la puertera de la asunción, hasta el que le quito no chicla, Oaxaca, pariente. ¡Gósalo, gósalo! ¡Gósalo, gósalo! ¡Gósalo, gósalo! ¡Gósalo, gósalo, gósalo! ¡Gósalo, gósalo! ¡Mil límite! Música Y porque también lo baila la gente muerdera Esto va justamente para los mugrosos del barrio de abajo ¿A poco hay otro, compa? Es del Mariquito, Guadalupe, Hidalgo, Epla ¡Esta de mi meca! Música Somos los aires de Pacífico El testarudo